Muy buenas a todos y bienvenidos a este análisis de nuestro esporte. En el día de hoy hablaremos del partido en el que se enfrentó el Elche ante el Albacete en Tierras Manchegas, en el Carlos Belmonte, el pasado domingo a las 7 y media de la tarde. Este partido, al igual que la jornada inaugural, estuvo marcado por las lesiones y la falta de fichajes. Las lesiones porque Eder Sararia no pudo contar ni con Álex Martín, ni con Pedro Vigas, ni con Jonche Tauya, ni con Carlos Kerk, ni con Raúl Guti, aunque se espera que este último ya pueda jugar con el Elche en el próximo partido. Y la falta de fichajes porque a día de hoy tan solo han venido 4 jugadores nuevos al Elche Club de Fútbol. Los últimos dos, Mambo de Abí y Agustín el Canario Álvarez, pudieron debutar en este partido contra el Albacete, pero aún se les vieron bastante verdes y tienen que adaptarse a este nuevo sistema de juego de Eder Saravia. El técnico vasco apostó en esta ocasión por Matías Dituro en portería. Para mí, una opción acertada ya que encaja mucho mejor en su sistema de juego que Edgar Badía. Pero no fue acertada para toda la afición franja y verde porque cometió un error garrafal en la salida de balón que desembocó en el único gol del partido en el gol de Fidel para poner el 1-0 definitivo. El técnico vasco salió con la que parece que va a ser su clásica alineación en el Elche, que es la 4-3-3, como venimos diciendo Matías Dituro en portería, José Salinas de lateral izquierdo, lateral derecho Álvaro Núñez, pareja de centrales para Mario Gaspar y Mati Barcic en el centro del campo, Nico Castro, Alex Pérez y Óscar Plano actuando en la media punta, ataque de 3 siendo Yago Santiago el extremo izquierdo, Adán Boyar en delantero centro y Nico Fernández el extremo derecho. Vemos a los Nikos que el año pasado fueron diferenciales en cada partido. En esta temporada, en estos dos primeros encuentros, los estamos viendo bastante más apagados y no están rindiendo al mismo nivel que el año pasado bajo las órdenes de Sebastián Bécalcese. Seguramente todavía les falta adaptarse a los automatismos que utiliza Eder Sarabia. Bueno, y hablando del partido, vimos a un Elche muy dominador que consiguió el 80% de la posesión. Dato un poco engañoso porque a pesar de tener el 80% de la posesión, que eso está muy bien, a mí me gusta más ver al Elche con el balón que al Elche persiguiéndolo, esa posesión no desembocó ni en ocasiones ni se materializó en goles. En la primera parte hubo un total de tres ocasiones, siendo dos de ellas del Elche, protagonizadas por Óscar Plano y Yago Santiago, quien tuvo la ocasión de gol más clara del partido, más allá del gol de Fidel. Pero más allá de eso no hubo nada más, mucho pase, intentar salir con el balón sin pegar un pelotazo, pero al final es la segunda división y cuesta mucho eso. Y en la segunda parte, prácticamente el único error que cometió el Elche, que fue Matías Dituro por la salida del balón, un mal pase a Óscar Plano, que se la tuvo que devolver y al final cogió el balón Fidel Chávez, el excapitán frangiverde. Y esto da mucho que pensar, porque el Elche con mucho, haciendo mucho fútbol, no consigue marcar goles ni tener muchas ocasiones claras. Mientras que los rivales, ya sea el Albacete en este partido, como la Sociedad Deportiva Huesca en el anterior, con muy poquito nos hacen gol y terminamos perdiendo el partido, porque recordemos que el Elche todavía no ha puntuado en estos dos partidos, enfrentándose a rivales a priori, que por lo menos tenía que puntuar, ya sea la Sociedad Deportiva Huesca y Albacete, pero al final no se termina llevando el partido el que mejor juega, el que más tiene balón, sino el que más oles mete. Y el Elche en eso no lo ha dicho bien, y el Albacete y el Huesca sí que lo hicieron. Esperemos que el Elche aprenda. Para el próximo partido, que se enfrentará contra el Córdoba en lunes 2 de septiembre a las 9 y media. Un equipo recién ascendido que ya consiguió en el último partido su primer punto, tras un empate a 2 en el último minuto contra el Burgos. Las defensas frangiverdes, que veremos, porque lo más seguro es que repitan Mario Gaspar y Mati Barcic, recordemos que Mati Barcic es de lo mejorcito que está teniendo en este momento el Elche, les frenarán tanto a Antonio Casas como a Ander Yolvi, que fueron los goleadores en el último partido del Córdoba. Y bueno, ya nos veremos otra vez en estos análisis después de este partido contra el Córdoba, y espero que sea contando los primeros puntos de Elche en esta temporada. Recordemos también que en estos próximos días se esperan entre 3 y 5 fichajes por parte del Elche Club de Fútbol, y hasta el lunes 2 de septiembre van a tener tiempo para poder adaptarse, al menos a sus compañeros, porque vemos que al entrenador hace falta un poco más de tiempo para adaptarse. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!